Mariano Caruso, ya está abajo, sí, Víctor. Se quedó Blasov, que viene a 46, se queda Jade, que está a unos 4 o 5 segundos, solamente tres hombres. Martínez, Egan y el corredor Almeida, que trata de aguantar. Caruso tiene 22 segundos en este momento, sobre Dani Martínez, que es el que hace la persecución, y la general no se modifica. Egan, Caruso, Jade, Blasov, hasta ahora. ¿A dónde vas a tirar Dani, por favor? Dani Martínez, pero qué cosa de locos, Dani Martínez, qué cosa de locos. Creo yo que va a ser quinto en la general, o cuarto, así te lo digo, así te lo digo. Y que aguante, Diego, que si no lo pierde también, sí, profe. Martínez, ya alcanzó a Vandé, ya dejó a Carti, va por Blasov, puede ser cuarto en la clasificación general, Daniel Felipe Martínez, está en el último kilómetro, el señor Caruso, a quien hay que dar un aplauso por la carrera que hizo hoy. Sí, señor. Y lógicamente, Mario, viene un ataque fulminante aquí, va a llegar a Vandé, y va de largo, va de largo Egan, a buscar la segunda bonificación. Seis segundos. Es impresionante lo de Dani Martínez, es emocionante lo de Dani Martínez, mirá este dúo. Ven que sí, le terminó el trabajo, Dani, gracias Dani, gracias Dani Martínez, gracias. Gracias Monstruo, gracias Fenómeno, gracias Dani. Gracias por favor por esta enorme demostración. Y sigue por la duda, se acabó, cae Egan Bernal, que quiere sentenciar al Gino de Italia, que no va a volver locos a todos. ¿Por qué quiere sentenciar el título? ¿Por qué quiere decir, mañana en la crono, no quiero que mi país sufra más, dice Egan Bernal. Quiero que mañana sea un día de fiesta en Colombia, porque se lo merece mi querida Colombia. Y puede empezar a celebrar el puño, me lo suben a la altura de la oreja en este momento. Hasta ahí, no más, por las dudas, viene Bernal para dar un golpe tremendo en la clasificación. Muy bien, Damiano Caruso. Se va a llevar el premio de la etapa y va a ser, a priori, subcampeón del Gino de Italia virtual, porque falta la crono, por supuesto, y es bueno la crono, claro que es bueno, claro que es bueno. Pero también Egan Bernal es bueno. Y Egan Bernal que va a llegar con una renta por encima de los dos minutos, para los 30 kilómetros finales de mañana. Puede pasar cualquier cosa, por supuesto que sí, pero, pero, yo les digo que hoy Egan está dando una demostración de autoridad tremendo. Y acá viene Damiano Caruso, le vamos a anotar la victoria de la etapa a Damiano Caruso, que tiene apenas dos triunfos como profesional, que solamente en su carrera deportiva ganó la setimana Copi Barta y la etapa 5, en el 2013. Y ganó el año pasado una etapa de la Challenge de Mallorca. Nunca ganó una carrera World Tour, nunca ganó una etapa y acaba de firmar la mejor victoria de su carrera deportiva. ¡Chapó, Damiano! ¡Chapó, Caruso! ¡Chapó! ¡Impresionante! Aquí, baby. Y Alejandro Caruso, jetzt soñó su primer objetivo, que era ganar una etapa. tenemos ahí, mirálo a Dani Martínez y mirálo a Dani Martínez está haciendo la etapa y mirálo a Dani Martínez que es un animal que es una bestia Dani Martínez ya acá llega Almeida y allá atrás viene James que va a salvar el podio bien Caruso, gran trabajo de Damiano Caruso pero Colombia levanten el puño cerrado a la altura de los ojos a la altura de los ojos ya lo podemos levantar porque casi, casi casi, casi lo tenemos Víctor y Profe